de la pandemia. Continuamos con información nacional respecto de la pandemia, específicamente las cifras reveladas en las últimas horas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública que señalan que ayer se realizaron 3,165 hisopados, lamentablemente 733 personas dieron positivo y también se confirmó el deceso de 43 personas más. Situación grave definitivamente. Hablamos de 511,457 personas que se han infectado en nuestro país. Según las autoridades, 42,840 se encuentran activos en este momento, 455,856 se han recuperado y lamentablemente crece la lista de víctimas mortales. 12,000, debo decir, 754 personas han muerto en nuestro país, específicamente en 18 meses. porque recordará usted que fue un viernes 13 de marzo cuando el presidente dio a conocer el primer contagio y hoy es lunes 13 de septiembre en el que estamos cumpliendo exactamente 18 meses de padecer la pesadilla en nuestro país. 12,000, debo decir, el primer